Otra mía, por favor. ¿Y aquí? Mía, otra más, por favor. Otra más para acá. Su historia en la pantalla grande comenzó dándole vida a una apasionada bailarina en la película tango, la cual fue nominada a los Golden Globes y a los Oscars. Fue entonces que la actriz argentina, Mía Maestro, llegó a estas ceremonias y se quedó viviendo en Los Ángeles. Pero ella no olvida sus raíces. Sí, generalmente siempre me gusta pensar que toda mi educación fue en Argentina y sí viví durante cuatro o cinco meses en Berlín, donde estuve estudiando canto, pero yo considero todos mis maestros y toda la gente que me ayudó a prepararme es más bien de Argentina. Aunque ha participado en más de 17 películas, entre ellas Frida con Salma Hayek, uno de los papeles que más le ha impactado es el que hizo en la historia de juventud de quien es considerado el líder de la Revolución Cubana. Trabajar en mi país y trabajar con mi idioma y con el acento argentino y también trabajar con el director Walter Salves y con Gale García Bernal, fue una experiencia muy importante para mí. También fue muy lindo hacer una película sobre un compatriota como el Che Guevara, que si bien todo el mundo piensa que es cubano, tiene como raíces argentinas, entonces, o contar la historia de ese chico que se convirtió luego en lo que fue, pero contar esa historia de cómo fueron sus orígenes y quién era él como adolescente y como hombre joven, que mucha gente no sabe realmente cómo era. Ahora le llegó el gran momento en su carrera, representando a una hispana en un grupo de ocho personas que luchan por salvar sus vidas en Poseidón. Es una mujer española que no tiene dinero para ir a visitar a su hermano que está en el hospital en Nueva York y decide meterse en el Poseidón como polizonte sin pagar su ticket y de alguna manera no tiene la menor idea de lo que va a suceder. Así que creo que es como la película perfecta para comprar un buen paquete de popcorn y sentarse en el cine a verla. ¿Y qué sintió esta amante de buceo durante las grabaciones? Los sets en sí eran tan reales y había tanta agua que fue muy poca la dirección que nos tuvo que dar Wolfgang porque si uno se dejaba llevar con lo que estaba sucediendo uno estaba naturalmente, ¿no? Porque uno realmente sabía que estaba ahogando y sabía que necesitaba salir de ese lugar inmediatamente que podías perder la vida en cualquier momento. Uno tenía esa sensación todo el tiempo. Esta actriz considerada culta pero sencilla a la vez nos habló también del mensaje de sobrevivencia en la película. Sí, creo que cuando uno está en situaciones de vida o muerte como estos personajes que están atrapados en el Poseidón veo que uno hace un balance de su vida y uno decide cuáles son las cosas importantes y cuáles son las cosas más superfluas de la vida de uno. No solamente el mensaje sino también la admiración que Mía siente por sus compañeros es lo que la hizo disfrutar tanto de este trabajo. Bueno, Poseidón es una película maravillosa primero porque está dirigida por Wolfgang Peterson que de alguna manera es como el Master of Water y luego creo que también hay muy buenos actores en la película Kurt Russell, Richard Dreyfuss y es una película como muy fuerte de acción, muy agonizante. Mía piensa que no es cuestión de suerte o belleza su ascensión en el cine ella se preparó, sin embargo, no deja de sentir melancolía por lo que la motivó a entrar en este mundo, el canto. Sí, es algo más bien clásico pero con una mezcla de jazz. ¿Y podemos ver tu voz? No, no hoy a la mañana, luego de tanta prensa no. Sencilla, bella y amante de lo que hace, así es Mía Maestro un orgullo latino que ya está siendo reconocida en el mundo entero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!